Hasta 500 visitantes diarios recibe los fines de semana el zoológico Payobispo Zoo. El coordinador Daniel Baruch Lucero detalló que en esta temporada vacacional este centro de descanso labora los 7 días de la semana. Afortunadamente dentro del zoológico se está dando una gran afluencia. Tenemos un 30% de gente que nos visita de más. A partir de lunes a lunes, estamos abiertos todavía de lunes a lunes. Y comentarte, bueno, agradecerle mucho sobre todo a la gente que nos visita. La gran mayoría son gente que viene de afuera. Están llegando desde Yucatán, Campeche. Nos llegó también gente del estado de Guerrero, en particular de Taxco. Familias que vinieron a hacer algunas visitas familiares aquí en Chitumal. Y bueno, nos dieron la confianza de estar ahí. Y nos platicaban de que, bueno, encontraron un zoológico bonito, ¿no? Sí, sobre todo en lo que es sábado o domingo nos llega muchísima gente, afortunadamente. Es un trabajo, la verdad, que bastante importante para la gente que le damos el servicio, el estar guiándolos, el estar platicando con ellos. Baruch Lucero reconoció que hay carencias en el zoológico, pero aún así han nacido varias especies como serpientes, murciélagos, mariposas y diversas aves. A la fecha, Payobispo So tiene una matrícula de 400 animales y opera con 80 trabajadores.